Es posible que esto sea el mod más increíble que haya visto jamás en el Isaac, ¿ok? Gente, mirad, ¿vale? Dirás, bueno, no se ve tan increíble, gente, porque está... Está tan flipado, ¿no? Voy a pulsar un botón. Gente, Isaac, putísimo FPS. ¿Cómo disparo, tío? ¡Ah! ¡Dios! ¿Puedo jugar con el ratón o algo? ¿Con el ratón disparo? ¿Habrá alguna forma de jugar con el ratón? Igual sí, voy a abrir el juego con el teclado. Call of Isaac, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Estos tíos, no, por favor. ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡No, tío! ¡No, las arañas, tío! Es que las arañas me atacan por la espalda. ¡Muéranse! Estamos bien, ¿eh? Gente, primer ítem. ¡Boom! ¡Guau! ¿Cómo se usa? ¡Boom! ¡Oh, guau! Bueno, a ver. Ok. ¿Puedo entrar ahí? ¡Dame ese cofre, perro! ¡Oh, tío! Se he puesto una bomba. Vale, dame el cofre. Más velocidad, gente. Impresionante. Ya somos prácticamente el Doom. Tío, me parece alucinante que esto sea un simple mod de un juego que no es en 3D. No entiendo nada. ¡Au! ¡Oh, Dios! ¡Me están golpeando! ¿Quién? Una arañita de mierda. O sea, una mosquita de mierda. Vale, tengo que mirar siempre el mapita, tío. Porque el mapita me indica, ¿vale? Ok, ok, ok. ¡Guau! Esto está guapísimo, ¿eh? ¡Baby Plum! ¡Pero en 3D! ¡Increíble, Baby Plum! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Me ha saltado en la cara, cabrón. Me va a matar Baby Plum, tío. Toma Baby Plum. ¡Bum! ¡Peta, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Tío, eh... Esto es muy jodido, realmente. ¡Me necesito que... ¡Ah! ¡He llegado al límite! ¡He llegado al límite! No gira más, tío. ¡Muere! ¡Oh, Dios! Vale, gente, voy a ir probando ítems, ¿no? Porque no tiene mucho sentido aquí hacerlo como lo más técnico posible, ¿vale? Vamos a pillar... ¡Oh, Dios mío! El ratón va muy lento. No puedo pillar los ítems. Vale, pues hay que hacer un Darules, tío. Quiero pillar hitscan, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que, al cambiar de piso, me den Technology. Así lo transformamos en un FPS. Debería estar aquí, ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, gente, ahora tenemos hitscan. ¡Oh, wow! Se desvió una barbaridad, cabrón. ¿Por qué? Bueno, igual es solo visual, no lo sé. ¡No, hijos de puto! Gente, me falta una mirilla, creo yo, ¿eh? ¡Mueran todos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, tío! Ahora es muy raro. Ahora no puedo darle a nadie. O sea, es que me tendría que haber dado Sacredor, tío. Para al menos tener buenos ítems. Vale, vale, no pasa nada, chat. Lo tenemos controladísimo. Si somos unos... Ah, ya sé que sale es esta. Ya sé que sale es esta. Ah, bueno, sí, abajo se ve muy bien en el minimapa. ¡Ah! 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 ¡Corre! Ok. Sí que le estoy dando, ¿eh? Parece que no, pero sí que le doy. Lo que pasa es que el Rasho Láser... Me cago en su vida. El Rasho Láser no funciona muy allá, visualmente. A ver, quiero ver la tienda. Oh, shit. Se ve chula. Vale, podemos poner Doctor Fetus si nos damos Rocketing a Yard. Y entonces sí que es el Doom. Oh, Dios, oh, Dios. ¡Ah! ¡Eh, no deja grip! Oh, estos nunca han dejado grip. Creo que no. ¡Vamos! ¡Uh! Coman mierda, perros. Ahí, ahí, quémate. Oh, Dios. Yo solo no quería que esto fuera Hitscan. Oh, he llegado al borde. He llegado al borde. Ha muerto solo. Let's go. Soy buenísimo. ¡Wow! Mira el rayo. Si no fuese tan desviado. Vamos a probar ahora el Láser. ¿Cómo se llama el Láser, tío? O sea, el Tractor Beam. Y vamos a darnos algo que dé mucha velocidad de lágrimas. ¡Pum! Me los ha dado. Ok, gente. Ok, a ver cómo se ve. Esto solo dispara a... Vaya. Vale, es que solo dispara... Vale, por eso se veía tan mal lo otro. Pero al menos ahora sé en qué dirección está disparando. O sea, solo dispara en ocho direcciones, realmente. No dispara libre. ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Se la pela todo, tío! ¡Qué bestia! ¿Es un mod? No, tío. Así es como se ve el Isaac de normal. A ver, así creo que mola más. Parece más FPS que con el Láser. Porque el Láser no se entendía una mierda. Al menos aquí sé en qué dirección tengo que disparar, tío. ¡Oh! ¡Por detrás, cabrones! ¡Oh! ¡Esto es una de esas! Me muero. Gente, voy a morir. Yo supongo que esto en The Beast se irá a la mierda, ¿no? Estoy por chetarme un montón solo para ver dónde llega esto, tío. Porque como el mod ya está, ya lo hemos visto, ¿no? Pero quiero ver bosses. ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Ah! Está jodidísimo, tú. La ánima inteligida pierde un poco la gracia. Pero sí que podemos chetarnos de otras formas. Vamos a darnos un gupi. Vale, unas viditas. Vale, no pido más. Unas viditas, gente. Vamos a pillar algo para no perder pactos, ¿vale? Por ejemplo, la cabeza de cabra. Nos podemos dar sacredor, tío. Y a chuparla. ¿Sabes? No nos chetamos a tope, pero que pase. ¿Dónde coño? Vale. Vamos a ver qué tal se puede hacer esto, gente. Hombre. Empezamos finos, cabrón. Empezamos finos, gente, porque empezamos con dos de gupi. Por la cara, ¿vale? Pero mira ahora. Ahora sí disparo en más de cuatro direcciones. O sea, que lo otro es una mierda. Vale, vale. Ahora me gusta bastante esto. Oh, me quemé. Oh, me quemé por el otro lado. Oh, Dios mío. Necesito muchísima vida, ¿eh? Se me ha ocurrido una cosa. No tiene que ver con el Isaac. Dadme un segundo que os va a molar. A ver, dispara. Bien, ¿no, gente? Ahora es el Doom. Faltaba un arma, tío. Es que ahora sí. A ver esto. ¿Cómo se va a ver esto, tío? ¡No! Se ha visto rarísimo. Se ha visto rarísimo. Mata a todo. Mata a todo. ¡Boss! Oh, no. El boss más asqueroso, hijo de puta, tío. Vale, lo matamos a tiempo. Y me dice chiquito justo, cabrón. Let's go. Let's go. Nada mal, ¿no? Hostia, me está gustando mucho como se ve ahora mismo. B-Ride con Isaac es increíblemente bueno, chat. Ay, no puedo robarlo. No puedo robarlo, gente. Y de hecho, boom. Vale, un lapicito, gente. De pronto escopetazo. ¡Boss! ¡Oh! Vale, el boss no va excesivamente bien por lo que se ha visto, ¿vale? Ha sido raro el boss. Gente, ha tocado sin que yo lo pida. Es que esto me jode sinergias luego, tío. No lo quiero por eso. Me gusta mucho, eh. Ya lo sabéis, gente. Pero es que me jode sinergias. Me lo pillaría si tuviésemos lanzacohetes porque eso sí sería Doom. O más bien, más que Doomquake. Pero me gusta esto que ahora estamos disparando en 360 grados, tío. ¿Sabes? No como con el TKX o cosas así. Vale, me gusta. ¡Au! ¡Oh! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me persiguen! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto! Me ha hecho jumpscare, tío. Jamás me esperé un jumpscare así en el Isaac, tío. ¡Ah, mierda! Vale, puedo atacarle en diagonal, que es la clave de la vida aquí. ¡Vida! Voy a llevarme esto, que me regenere la vida, tío. A lo Call of Duty, ¿sabes? Cuando estoy un rato sin que me golpeen, pum. Se parten dos, ¿eh? Lo quiero, lo quiero. Lo quiero, lo quiero. Madre mía, cómo se está notando el Sagredor. Qué locura, tío. Guay, la putada es si me quedo sin sitio para correr, porque yo estoy corriendo hacia atrás en plan YOLO, ¿sabes? No miro demasiado. Llave, please. Ok, gente, biblioteca. ¡Uy! 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 ¡El pacto este, cabrón! No puedo llevármelo, no puedo llevármelo. Vamos a rerolear para llevarme el Bookworm y listo, ¿vale? Y ya está. Tenemos Bookworm de vez en cuando. Dos, ¿no? ¡Bum! ¡Oh, qué guapo! No acabo este mod sin probar la espada, te lo digo. Gente, el juego está petando. Eso o he encontrado un reloj, un cronómetro sin darme cuenta. ¡Oh, Dios mío! Esto no, tío. ¡Ahora qué guapo! Es como una prueba ahora, tío. ¡Ja, ja! Muy guapo eso, ¿eh? ¡Oh, Dios! Este da un poco de miedo, ¿eh? ¡Ah, no, hombre, no! ¡Hombre, no! Que no sé dónde aparecen estos hijos de puta, tío. ¡Ah! Me dio, me golpeó. Me dio un putazo, chat. ¡Hijo de puta! Vale, murió, murió. ¡Buah, vaya basura, tú! Oye, y la sala de ángel... ¡Ah, que es XL! A eso seguramente lo reroleé. ¡Oh, Dios mío! Este boss, ¿qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, tío! Que este boss no para de perseguirme con sus bolas. ¡Y se me ha quedado atascar el ratón! ¡Oh! ¡Santísima madre, cabrón! ¡Oh! No cargo. ¡Oh, sí cargo! Va un poco raro. Gente, ¿lo intentamos matar? No sé si le estoy dando o no, tío. ¡Ah, no, no va raro! Es que tiene parasitoide, claro. Bueno, parasitoide, no. ¿Cómo se llama? Ya me entendéis. ¡Stop, cabronazo! ¿Me ha dado ser afín? ¿Por qué vuelo? Ah, no, claro. Digo, ¿por qué vuelo? Porque tengo a este. ¿Por qué me ha dado tantos corazones de arma? ¡Vamos, puerco! Voy a quedármelo porque así tendré bastantes más probabilidades de más ángeles, ¿vale? Ok. Eh, pum. Pum. Hijo de puta, hijo de perra, tío. Para un... No sé si ha sido buena idea esa. Para una tienda que queda a paso de descuentos. ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ah, increíble, tío! Esto ha sido alucinante. Por favor, muérete. Creo que los bosses me los hago más rápido, ¿eh? Que las salas normales. ¡Cuidado para lanzarse hacia mí! ¡Ah! ¡Wow! No me dio tiempo a esquivar. Ha dado miedo, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Por Dios, muérete, tío! Ok. Sala de ángel. Lágrimas no me hacen falta más. Vale, vamos a hacer lo siguiente, gente. Mirad. Voy a re-rolear ya. Por si saliese algo bueno. No lo ha sido. Y vamos a matar aquí, Peña. Porque como tenemos 4,5 volt, confío en que esto se recargue. ¡Cuidado! No sé hacia dónde apunta, tío. Voy totalmente a ciegas, cabrón. Gente, empiezo a pensar que esto no se va a recargar a tiempo. ¿Eh? ¿Por qué? Este ya lo había matado. Vale, al menos lo ha recargado. Gente, triple R roll aquí, ¿eh? Me llevo un... ¡Ay, Dios mío! No sé hacia dónde dispara, tío. No sé hacia dónde disporo. ¿Con qué me he quedado atascado? Vale. Ok, gente. Boom. No puede ser tan... ¡Ah! Me llevé esto sin querer, cabrón. No puede ser esto tan puta mierda, tío. Ay, esto sí me queda uno de vida solo. Pero eso me puede recargar, ¿eh? Igual me meto hostias, chat. Ok. ¡No! ¡Era el otro! ¡Oh, shit! Hola, mi pana. Me das vida o algo. Venga, va. Pero ahora dame el ítem. O una batería. La brújula me serviría de algo si tuviese un minimapa bien puesto. Para que me recarguen. No veo nada. Minipins. Minipins no acompañados por bosses. Esta sala ha sido una mierda. ¡Guau! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, qué lástima! Por muy poco, tío. Nada, nos quedamos sin chat. Todo para nada. Wait, aquí no he entrado. ¡Me toca de verdad, gente! No teníamos que habernos la dado, ¿eh? Doble coaget. Ahí está esto y todo, tío. Que no me sirve de nada. Me voy a llevar los ítems por lo menos, pero bueno. A ver, si no disparo parece que la espada suda. ¡Eh, me ha dado serafín! No puedo tirar el... No puedo tirar el escudito. A ver, ¿cómo sería? No se llega ni a ver, creo. ¡Ah, sí, sí se ve! Pero no puedo tirarlo con el ratón. Vaya estafa, ¿no? ¡Nice! Sí, nos pinchamos, sí. ¡Guau! Uno. Cinco. 81 por 100, ¿eh? ¡Seis! Hay dos ítems. ¡Guau! Tremendo redroll que nos pegamos aquí. Vale, primero. ¡Bum! Venga, basura. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ah, qué cabrón! ¿Cuesta tanto esquivarlo, tío? A ver, creo que era el de... El de la cruz. Es que tampoco quiero pillar por error un ítem, ¿sabes? Tío, ¿por qué los dos veces el gordo? Vale, a ver, cuádruple redroll. ¡Bum! ¡Ah! Chavales. GG's. GG's. Y eso lo vamos a dejar ahí para rerolearlo porque ya tenemos acreedor. Ahora mismo, chat, lo que pasa es que tenemos aimbot. Van a ver el poder de nuestro aimbot. Dios, no veo una mierda. ¡I'm bad, perros! ¿Cómo? Me encanta lo de girarme así, tío. Se siente muy FPS. ¿Me atacas por la espalda, perro? ¡Bum! Mueres. Ahí vas. Atácame esta por la espalda. Vale, me voy a quitar maldiciones, la verdad. Y ya está. Vamos a donar. A donar. ¿Qué piso es este? Profundidades 2. O sea, esto es mom. Vale, pues hay que matar a mom y ya está. No pasa nada. Dios, no se le ve, tío. No se le ve el... No se le ve la sombra del pie, cabrón. Vale, vamos por Isaac, ¿no? Vamos a matar a Isaac. Isaac versus Isaac. ¡Bum, bum! Bueno, un poquito de daño, un poquito de serafín. Estamos a punto de morir, ¿eh? Porque ahora vamos a empezar aquí. O sea, a perder un corazón de golpe, tío. Estoy... ¡Oh, mierda! Estaba pensando, tío, si quiero ver a The Beast. Igual hacemos una runcita así extra para ver a The Beast, pero no sé hacerla entera. Madre de Dios, ¿cómo se ralentiza esto, cabrón? Estoy por quitarme el parásito de ese. Me doy una escala de Jacob o algo. ¡Oh, Dios! El ojo da miedo así, tío. Te está mirando. Es increíble esto. Lo más increíble de esto es que no me he tenido que descargar nada extra ni tal. O sea, es... Es un puto mod. Yo no veo nada. Asumo que me está intentando disparar de alguna de las formas. ¿Sabes? ¿Qué coño? ¡Oh, Dios! Hay un... ¡Ojo, cabrón! Oh, hay dos, de hecho. ¡No! Me he quedado atascado, tío. Se me ha quedado atascado esto. ¡Oh, shit! Estoy a punto de morir, chat. ¡Oh, Dios! Ni lo he visto, tío. Estaba por aquí al lado, ¿no? Cabrón. Estamos uno de vida, chata. No me hace falta más. Me sobra con uno de vida. ¡Pum! ¿Qué tenemos por aquí? Solo hay uno de estos, así que vamos a esperar a matarlo. Tío, siempre es el gordo, ¿eh? ¡Bum! ¡Uf! Vale. No me parece nada mal todo esto. ¡Eh! ¡Por fin! Gente, mirad. Ah, me iba a decir que se vería mejor disparando solo de un lado. Pues sí, un poco sí. Lo voy a mover. Yes. Se sigue viendo un poquito raro, ¿eh? Vale, esto es vida. No la voy a tocar aún porque si me matan, pues salgo y entraré a pillarlas. Pero esto es vida. No pasa nada, gente, pero todo el mundo muerto. ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¿Ves? Mi plan salió bien. Me ha aparecido en la cara, cabrón. Creo que estoy jugándolo bastante bien. Pasa, es la primera vez que pruebo esto, tío. Me estoy haciendo bastante rápido con lo que viene a ser siendo el minimapa. Y también tengo el putísimo Godhead, ¿sabes? Ok. ¿Este es el ojo, chat? O sea, el ojo, el corazón. ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. No entiendo nada, tío. ¿En qué lado estoy, tío? No sé, no sé, no sé, no sé. Funciono, ¿sabes? ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Gupi! ¡Gente! Acabo de pillar a Guupi. Hemos desbloqueado a Guupi. Voy a ver... Porque me faltarán zonas, ¿no? Voy a ver las zonas que me faltan, ¿vale? Me meteré en modo... Bueno, primero esto. Ah, me he vuelto a equivocar. Secrets. ¿Aquí no he estado? ¿Cómo no he estado aquí, chat? Bueno, está bastante bien. ¡Pum! ¡Eh! ¡Los orbitales ahora! ¡Qué puto caos, cabrón! ¡Qué putísimo caos con los orbitales ahora! Gente, ascendemos. Vamos hacia la luz. Zona grande esta. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No sé dónde. Esto es grandísimo, cabrón. ¡Guau! ¡Pero qué cojones! Son salas muy grandes, tío. ¡Gente! ¡Vamos a ver a Isaac en 3D! ¡Buah! Es increíble esto, eh. Me parece increíble esto, chat. Me parece increíble que se vea así bien. Bueno, no se ve bien cuando yo disparo, ¿no? Eso es así. Vale, vale. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué va a pasar aquí? ¡Oh, pero qué épico! Eso se ha visto épiquísimo, cabrón. ¡Let's go! El Doom corre incluso dentro de Isaac. Bueno. Bueno. Joder, madre. Qué mogollón de basura. Igual a este me lo voy a llevar. A Lil Dumpy, gente, es compa. Me voy a llevar esto para que explote el PC un poco más. Venga, va. ¡Buah, buah, buah, buah! Me he pasado, me he pasado. Gente, voy a... No puedo cambiarme esos ítems, chat. ¡Oh, Dios mío! Esto se va a liar. ¡Tú puedes, PC! El PC está sufriendo, chat. Es que si pillo eso ya sí que explota el PC del todo. ¡Cabrón! Vale. No está mal el espejo, pero paso. A ver si recargo esto. Oh, me voy a llevar lágrimas espectrales, tío. Y esto para saber dónde están las salas secretas. ¡Oh, sí, hombre, cabrón! Me estás vacilando. No tengo llaves. Necesito llaves. ¡Bum! ¡Buah! Si pongo eso sí que explota el PC. ¡Ok! ¡Bim! No me sirve nada prácticamente. De locos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Lo pongo así, tío, para que cargue rápido, ¿vale? Es que si no... ¡Ok! Último redroll. ¡Bum! Bastante basurilla, pero bueno. Bastante caótico eso también. ¡Ok! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hostias, las lágrimas, cabrón! O sea, las moscas, perdón. ¡Oh, Dios mío! Voy a esquivar a la cámara lenta. Ahí van mis moscas. No veo nada, tío. Sé que está viniendo hacia mí, pero no lo veo, ¿sabes? Era guampísimo el bot, tío. ¡Bum! Increíble, tú. Me ha gustado mucho probarlo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Hemos tardado más de lo que me pensé, la verdad. Yo creo que el mapa ha sido mucho el problema, pero en general estaba guapo. Vamos a probar antes de nada. A The Beast. Quiero ver cómo es The Beast. El sofá nunca me da la cara, tío. ¡Oh, Dios! El sofá va horrible. ¿Qué cojones? La habitación te mamaba fatal. Ok, a ver qué tal esto, gente. ¿Me pongo delante de la tele? Oye, ¿o no estoy delante de la tele? Sí, sí, sí estoy. ¡Mira, mira qué guapo! Y sale Dogma ahí. ¿Me pongo en la cámara mientras la cinemática? Patitos. Oye, si se va... Ah, mierda, ya lo mato. Vale, 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 gente. Ahora vamos a flipar. ¿Qué va a pasar ahora, tío? ¡Oh, aquí no va! ¡Oh! Nada, aquí no va, gente. Estoy pulsando el botón y no quiere ir. ¡Qué lástima! Quería ver a The Beast, tío. Hostia, es todo... ¡Qué raro, tú! Si me acerco aquí, megasatán. Debería salir por ahí delante, ¿no? No se ve. Gente, ¿no se ve? ¡Oh, sí se ve! ¡Oh, qué guapo, por favor! ¡Oh, se ve increíble! ¡Hostia, esta batalla es buenísima, cabrón! Quiero que tire el rayaco de Brim. Hay que esperar a que tire el rayo de Brim, ¿eh? ¡Tire el rayo! ¡Hijo de puta! ¡Tire el rayo de Brim! ¡No, desgraciado, tío! ¡Mierda! ¡Que al puto rayo de Brim, tío! No me voy, ¿eh? Hasta que lo hagas. ¿Qué? ¡Lo va a matar, tío! ¡Oh, shit! ¡Los terremotos viniendo! ¡Wow! Esto es rarísimo. ¡Pum! ¡Vale, tenía ganas de probar eso. Vale, vamos a probar otra cosa que habéis dicho en el chat. Vamos a poner... Pluto. Ah, no, no me hago más chiquito realmente. O sea, no se ve desde más abajo el... Bueno, lástima. Nada, ha estado muy guay, tío. Pedazo de mod. De los más divertidos que hemos jugado últimamente, la verdad. ¡Vale, tenía ganas de probar eso!